También puede ser, aparte, y es el tema al que estaba Khabib Nurmagomedov hablando de una generación, él se decía, yo no sé qué hacen ahí, y cuando decía yo no sé qué hacen ahí, estaba hablando de Cono MacGregor, estaba hablando de Dustin Puglier, estaba hablando de todos esos rivales que le enfrentó, digamos que en 2015, 2019, que ya no tienen ningún, o sea, si no van a pelear por todo el mundo, ¿qué hacen ahí? Solamente están ahí por dinero. Y te digo esto porque está muy cerca, no sé si la pelea de Shabtar, Rachmanov y Wonderboy Thompson, y yo creo que esta es una generación de strikers sobre todo, que en algún momento, cuando las artes marciales no eran tanto, tanto de lucha ni de jiu-jitsu, brillaban, como se han perdido jueces por el título del mundo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves esta generación, en la cual se incluye, por ejemplo, Nick Díaz, que va de salida? ¿Cómo tú ves esta generación? Y tiene razón, Khabib Nurmagomedov, están simplemente, por el dinero. La palabra, sin faltar respeto a ninguno de ellos, es limitada. Sin duda, este deporte comenzó en un génesis donde hablábamos de especialistas, ¿no? Un especialista en striking, un especialista en grappling o en jiu-jitsu, y en los últimos años hemos visto una nueva cepa de peleadores sumamente completos. Son tan buenos en el striking como lo son en el grappling, y yo creo que Khabib, a lo que se refiere, es que él también vislumbraba eso. Una generación mucho más peligrosa, más joven, más completa, con mucha más hambre. Entonces, a veces, yo soy de los que pienso igual que él, que no deberíamos servirle de escalón, pero cada cual tiene la opción de firmar o no el contrato, ¿no? Pero, sin duda, eso es lo que se está viendo. Estamos viendo una generación nueva, más completa, y peleadores como Steven Wonderboy Thompson, que son un striker al dedillo, ¿no? Es lo que se dedican. Cuando comienzan a enfrentar este tipo de peleadores, comenzamos a ver los hoyos en su juego, que antes no podíamos ver, porque eran muy buenos en lo que hacían, pero en este momento tienes un oponente enfrente que es igual o mejor que tú, en lo que tú hacías, entonces comienzan a verse tu edad, comienza a verse esas carencias o esas falencias que hay en tu juego, que no dominas del todo, y las exponen con mucha facilidad, en lo que creo que estaba pasando con Tony y con todo este tipo de veteranos, los Dustin Poirier, que, vamos, cuando se trata de pelear, siempre van a estar en la carrera porque son tipos muy aguerridos, son tipos que llevan mucho tiempo en el deporte y saben lo que hacen, pero al final del día, cuando las cosas se vuelven técnicas, ahí se nota la diferencia, y es lo que estamos viendo en el resurgir de los Shakman, de los Hamza, Chima, de todo este tipo de muchachos que lo hacen todo bien, y tú dices, pero Jesucristo, ¿dónde está el punto bajo? ¿dónde está el eslabón débil en esta gente? Entonces, creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo con Javier, que bueno, yo no soy quien para decirle a nadie que se retire, pero sin duda, cuando miras en el papel, por ejemplo, mira un Armand Saruqui o un Mateus Gamrot en las 155 libras, tú los ves ahora mismo y comienzas a pensar en el topo, y tú dices, estos veteranos la van a pasar mal, cuando se topen con estos pibes que lo hacen todo bien, y tienen una guerra increíble, son más jóvenes, no tienen el millaje que tiene un Dustin Poirier, Dustin Poirier ha ido a la guerra como 70 mil veces, en algún momento su cuerpo va a decir, no más, entonces yo creo que a eso es a lo que se refiere Javier. Incluso estas nuevas generaciones son mucho más fuertes, más altos, más grandes, que los de hace 10 años, tú te encuentras welters que mide más de 6 pies, 6,1, 6,2, tú dices, wow, es un mediano que no mida 6 pies, que no mida 6,2, 6,3, es un mediano. No pasa mal. Vemos a Angano, vemos a Cyril Gane, el peso pesado, es decir, físicamente también el deporte ha cambiado mucho, ha perfeccionado la nutrición. Exacto. Y tienen una ventaja, ya que mencionaste a Poirier, no sé qué creen ustedes, por ejemplo, Poirier peleaba en cualquier circuito, de joven era circuito, eso era en golpes, había menos reglas, era arriesgado, ahora estos pelean como que un poquito menos, a veces da la impresión y menos desgastados, ¿no? Sí, comprenden el juego a cabalidad, utilizan la tecnología a su favor, como tú dices, la nutrición, la manera de descansar, cosas que antes no se hacían. Tenemos que entender que antes esta gente se encerraba a pelear, peleaba dos y tres veces por noche y el lunes se iban a trabajar como cualquier hijo de vecino, porque el deporte no pagaba lo necesario. Ahora estamos hablando de muchachos que desde los 12, 13 años están entrenando para esto y en el momento en que llegan a la adultez no se dedican a más nada que no sea esto, comer, entrenar y dormir. En el momento en que llegan a la jaula, por eso es que vemos, por ejemplo, podemos dar el caso de Yasmín Jauregui. Yasmín Jauregui llega a la jaula y lució como una veterana, su manera de hacer striking, su manera de moverse. La muchacha tenía ocho peleas, tiene 23 años. Tú dices, ¿cómo esta muchacha corrió tanto camino? Desde calidad y debuta en el UFC. Dice, así, antes solíamos ver a los peleadores un poquito verdes cuando llegaban a la promoción y tenían que darle tiempo de desarrollo como oponentes de menos calidad, pero de repente vemos muchachas como Yasmín, que tú dices, esta muchacha va a retar por el título en algún momento y me atrevo a decir que en menos de dos años si sigue así. Entonces, todo se ha mezclado. La evolución del deporte, la evolución de la nutrición, también los coaches, los campamentos. Es como todos los deportes, ¿no? Mientras más campamentos haya, más se beneficia. Hay más gente, hay más taller. Y eso es lo que está pasando en las artes marciales mixtas. Incluso los gimnasios, los gimnasios, jugamos un gimnasio de media hora y es increíble cómo se ha integrado todo. Antes estaba el área de boxeo, el área de grafting, ahora todo es muy... O sea, ha cambiado todo. Y la cantidad, perdón, Ebro, y la cantidad. Y las facilidades. Tú ves los edificios ahora y parecen edificios corporativos, ¿eh? Y la cantidad de gimnasios, Ebro, antes que sigas. Tú vas aquí, está ATT, está MMA Master, está entrenando... Por aquí está Jorge Rubio, que también entrena gente. Bajón del Tigre, Ebro. La cantidad también de gimnasios que hay por ciudad. Otro tema que aquí... Bueno, parte de este mismo tema. Ahora viene la pelea de Chimaef contra Alex Díaz. Pero también ya se está a punto de cerrar la pelea de Thompson contra Rackmonov. Son... Bueno, sabemos que Díaz se va. Esta es la última pelea. Pero Wonderboy Thompson, que estuvo pidiendo, rogando por un striker. Y le han puesto este hueso duro de roberto. Es, digamos, que ya el disparo de salida para Nate Díaz y para Wonderboy. Es como que limpiar esta generación... Sin duda. Sin duda. Yo creo que lo que está haciendo el UFC de una manera muy sutil y disimulada es eso. Es agarrar a esos veteranos que son complejos porque ganaron tanto, hicieron tanto, que no es como que tú lo puedes sacar de la clasificación o salir de él con tanta facilidad, ¿no? Entonces están enfrentándolos a estos jóvenes toros que vienen con todo, que tienen hambre de tener un récord con peso, ¿no? Tener ese resumen lleno de nombres con peso. Y Wonderboy Thompson tiene mucho peso en un resumen, además cuando estás hablando de Shakman Rathmonov. Entonces creo que sí. Creo que de alguna manera sutil es el plan del UFC comenzar a mover la división como lo estamos haciendo. Ya lo hicieron con los pesados. Mira los pesados. Hace un año atrás los pesados se veían totalmente distintos. El top 5 estaba compuesto de veteranos que llevaban aguantando esa posición por uno o dos años. Y en un año el UFC le ha dado la vuelta completa. Esta división le inyectó talento joven, ¿no? Y creo que es lo que viene para el peso vuelta recientemente. Hay nombres que no se mencionan y yo digo, la gente no sabe. Por ejemplo, Sean Brady. Sean Brady es un crack en lo que hace. Pero obviamente como no es un striker, no es un super noqueador, pues un hombre puede pasar un poco por desapercibido. Pero créanme que Werther está viviendo la misma transición. Es cuestión de tiempo y de que se concreten dos o tres combates para que ese ranking comience a cambiar de manera drástica. La derrota de Luque, todo ese tipo de cosas van a tener un gran impacto en el futuro de esta división. Y estoy sin duda que Rackmonov y Wonderboy es otro eslabón más en esa cadena. ¿Cuán bueno Rackmonov? Porque da la impresión que es como un fenómeno, no al nivel de Chimae, pero cada vez que tú tiras algo de Rackmonov, la gente responde, la gente reacciona. ¿Cuán bueno tú crees que es este muchacho? Bueno, cuando decimos que no está al nivel de Chimae, podemos hablar de nivel mediático, porque a nivel competitivo el muchacho es tremendo dolor de cabeza y yo creo que el UFC sabe lo que hace, ¿no? Obviamente no tiene el mismo potencial de popularidad que tiene Hamza, como habla, el lenguaje, la traba y toda la cosa, pero en cuestión a calidad competitiva, el muchacho es de lo mejor que tiene el UFC en estos momentos y se vislumbra ser un posible retador próximamente al título. Todo depende, obviamente, de que se junten todos los factores, No solamente victoria, sino interés del público, popularidad. Creo que también esta pelea con Wonder Boy es justamente eso, darle un poco más de brillo al muchacho que está usualmente acostumbrado a pelear en la parte preliminar, donde todavía no está toda la audiencia conectada. Entonces, están buscando comenzar a darle plataforma al chico para ver cuál es la reacción del público, pero sin duda a nivel competitivo el muchacho tiene todas las marcas que estamos buscando en un prospecto. Ahora, otra figura que va, quiero yo que esta es la última oportunidad, me parece a mí, Tony Ferguson. Tony Ferguson que va a ser hasta ahora co-estelar de la pelea de septiembre, va a ser co-estelar de Chimaev y Nate Diaz. Y va contra Lee King-Indian, que es un tipo duro. O sea, Lee King-Indian es un tipo, no es un top-top, pero es un tipo que te va a probar. Y es el regreso de Tony a 170. Ese Tony que ha perdido con cuatro monstruos, porque tampoco es que ha perdido contra... Cualquier hija vecino, claro. Entonces, ¿cómo tú ves este regreso de Tony a 170, el paso a Wilken Young y la pelea contra Jim-Indian? ¿Es como siete que lo van a cortar si pierde? Es posible. Es posible que se esté jugando el contrato. Me parece una... Yo creo que a todos nos sorprendió el anuncio. no vislumbraba a Tony regresando ni a 170, mucho menos con un oponente como Lee Jing-Lang. Por algo lo firmaron. Hay que ver cómo él se siente físicamente. Mucha gente sí ha adjudicado su fracaso reciente a su edad y al masivo corte de peso, ¿no? Con la recurrencia que lo estaba haciendo. Entonces, quiero darle esa oportunidad, quiero darle ese voto de confianza con Tony justamente por lo que tú dices, Jorge. Él no ha perdido con cualquier hijo de vecinos. Tony solamente ha perdido con el tope de la división. Entonces, las victorias importan y las derrotas también. La calidad de tu oponente significa mucho. Es fácil decir Tony está acabado cuando posiblemente Tony todavía tenga mucho por ofrecer. Quizás ya no vuelva a retar por un título, pero siga siendo un peleador competitivo, ¿no? Con este tipo de peleador. Pero como tú dices, Lee Jing-Lang es un hueso duro de roer. Es grande, es fuerte. Entonces, tenemos que ver porque la gente se quedó en la mente con esa derrota ante Hamza, pero no vieron lo que hizo en su más reciente combate. No recuerdan lo que hizo a Ponsinibio. Entonces, Lee Jing-Lang en la 170 es un tipo físicamente fuerte. Y me interesa ver eso. Ese cambio a Jackson Wink-MMA a ver cómo se va a desempeñar Tony con un cambio que sabemos que en los últimos años Tony ha cambiado de entreno solo, entreno contigo, hago lo que me da la gana, hago el snap jitsu ese loco que lo veo alzando pesas como si fuera un demente. Entonces, hay que ver cómo luce Tony con un poco más de estructura, con un campamento que sabemos que tiene la capacidad de llevarlo a su mejor nivel. Así que vamos a ver, pero sin duda creo que es el último baile de Tony de no salir favorecido de una manera clara y contundente. Estoy muy mal si pienso que ya el cucuy se acabó, que la mandíbula sencillamente no responde en cualquier deporte de combate en boxeo te pasa que la mandíbula no responde ¿estó muy mal si pienso eso o no? No, no, porque vamos, lo han tocado recientemente, Tony era un tipo que era casi imposible de lastimar y en sus últimos combates se ha visto lastimado en prácticamente todos y a pesar de que ha enfrentado a pegadores muy fuertes, esos son señales, son señales porque Tony enfrentó a pegadores muy fuertes en su pasado también y no lucía así. Entonces, claro, la edad, la edad tiene un peso importante en esto, el millaje, a veces olvidamos el millaje que estos peleadores tienen en ese cuerpo, la calidad, específicamente Tony, la cantidad de peleas duras que tuvo en su carrera, ¿no? Claro, Tony es mítico, pero Tony es mítico por estar en el fondo y regresar, ¿no? Ir al infierno y poder volver y eso es algo que al final estás acumulando millas y millas y millas, no son peleas dominantes como las de Hamza, ¿no? Su primera guerra fue Gilbert, Tony no, Tony es guerra tras guerra tras guerra, entonces le sumas la edad más le sumas la calidad de oponentes jóvenes con menos millaje, eso es una receta para desastre. Hablando, hablando ya y se acaba el tiempo contigo, hablando de salida, hablando de una generación histórica que no páginas de gloria pero que va a salir a José Aldo, yo soy de los que digo que José Aldo merece una pelea más, no por título, pero en este evento de Brasil en Río de Janeiro como una especie de despedida si es que quiere irse. Estoy de acuerdo. ¿Cómo tú ves este momento de Aldo? ¿Crees tú que Aldo en qué lugar si él se retira hoy? Ojalá que no. ¿Dónde tú podrías a José Aldo? Uno de los mejores de la historia. La gente no entiende que José Aldo era una leyenda y todavía no tenía 30 años, eso casi nadie lo ha hecho. Él se convirtió en una leyenda a este deporte y Aldo todavía tenía 28, 29 años. Yo lo digo, mucha gente no está consciente de que cuando Max Holloway lo derrota, Aldo no tenía 30 años y miren el resumen que ya José Aldo tenía hasta ese punto. Entonces José Aldo puede perder 12 veces más si quiere y lo que él hizo no se lo puede borrar nadie. No sé, Aldo en los últimos años ha sido un enigma porque veo la pelea nuevamente del sábado y no parece un tipo que está acabado, parece un tipo que o no tenía el plan correcto o simplemente no tenía las ganas. También sin duda porque él nunca se vio maltrecho. Hemos visto a un José Aldo mucho más maltrecho y aún así dar más guerra. Obviamente el estilo de Mera es horrible y el factor de que la pelea fuera en Utah también tiene un factor importante porque Mera no se cansa. Pero de todos los peleadores que yo digo ya está acabado ya no da más. José Aldo, fíjate, me ha demostrado lo suficiente recientemente para yo darle ese voto de confianza sino Aldo mañana viene y nos da otro performance increíble contra un peleador joven y fuerte. Entonces, José Aldo siempre será José Aldo. Hizo las cosas al revés, dominó una división, se convirtió en el mejor de todos los tiempos de una división, luego baja y ha hecho cosas impresionantes. La diferencia es que ha sido inconsistente y aquí la consistencia es muy importante. Sin duda estoy súper de acuerdo contigo. Si él se quiere ir, el UFC debe considerarlo y que se vaya en grande, que se vaya en casa y José Aldo no es el tipo de peleador que pido ponerte fácil. Así es que sin duda no va a ser una pelea fácil. Siempre vas a pensar Erick y Eduardo cómo va a cambiar la UFC cuando se vean todas estas figuras y que entre todo está este. El cambio va a ser, o sea, es una evolución muy rápida hacia algo distinto, ¿no? Me pasó con Rocco. El sábado yo estaba, mucha gente estaba criticando el combate mientras yo parecía y me faltaban los paños para llenarlos de lágrimas, porque la gente que no vivió la mejor época de Rocco no sabe lo que este hombre hizo, cómo lo hacía. Entonces, ver a un veterano querer competir y que su cuerpo le diga no señor, ya tú no puedes hacer esto. Fue difícil y me gustó mucho que fuera capaz de reconocerlo. Son muy pocos los peleadores que son capaces de reconocer cuando su tiempo ya pasó y lo dijo entre lágrimas. Yo quiero, pero estoy viejo. No pare más la mula, hermano. Entonces, eso a mí me pegó duro, porque yo veo esto desde que soy un niño. Verlo crecer, verlo volverse campeón y ver su descenso también es duro. No es fácil. Si no es fácil para mí, no me quiero imaginar para él a nivel psicológico, pero sin duda estamos diciéndole adiós a una generación excepcional y me atrevería. Y me atrevería a decir a la generación que puso este deporte donde están. Los Dizzy, los Javib, los Luke Rockhold, los Kane Velas, que fueron los que comenzaron a hacer el trabajo duro cuando este deporte todavía era bien marginado. Y verlos despedirse es difícil. Es difícil imaginarse un UFC sin José Aldo. Pero son cosas que pasan y se siguen desarrollando los hamsat, que hacen que uno se mantenga enamorado de este deporte también. Y para finalizar, fíjate si estos son veteranos, hicieron historia que muchos de ellos, la gran mayoría, eran campeones antes de que el UFC fuera legal en Nueva York. Y ahora hablamos ya como en noviembre, la gran fecha por Abu Dhabi también, pero en noviembre la gran fecha todos los años. Fíjate si aquellos llevaban años, ¿no? No, son unos salvajes cuando tú miras cuando comenzaron a pelear 10, 12, 13, 14, 17 años. Tú dices, Jesucristo, 17 años poniendo tu cuerpo bajo tanto estrés. Es impresionante que hayan llegado tan lejos, pero no son gente común como nosotros. Oye, gracias, gracias. Tienes que trabajar, tienes que atender a la familia, cuídate mucho. Gracias, familia. Y no sabes cuándo agradecemos, Eric, y cuánto apreciamos tú. Nosotros somos la generación vieja que va de salida. Espérate, y que Eric saluda a mi hermano, a mi paisano, a tu hermano. No, no, ya tienes un mejor amigo, sea la madre. Ya tienes un mejor amigo en ese. Pero gracias a ustedes siempre por contar conmigo, por su respeto y su cariño. El Kansachi más es el peruismo de la... Y que te sigan, que te sigan el día. Ay, Ebro, ya veo los comentarios destruyéndote por decir eso. Yo soy el waterboy toso, yo voy a... Yo soy más cuidado. Muchísimas gracias. Bye, lo quiero. Un abrazo. Y seguimos con nuestra gente. Y seguimos con nuestra gente. Y seguimos con nuestra gente. Y seguimos con nuestra gente.